La Vida de la Vida Ubicado en el cantón Mururata, a 102 kilómetros de la ciudad de La Paz y 16 kilómetros de la localidad de Coroico, se encuentra Mururata, cuna del rey afro-boliviano. De clima agradable y gran potencial ecológico y cultural, Mururata posee hermosos paisajes, los que sorprenden al visitante por su belleza casi sobrenatural. La gente amigable tiene siempre para el visitante una sonrisa y trato agradable. En esta población es donde se cultivan cocales a la par de cítricos, plátanos, papayas y café, fuente primordial de ingresos económicos para sus pobladores. Si se quiere escarbar más allá de la historia narrada por los antiguos, el visitante puede ir hacia la cima de una hermosa y siempre verde colina, donde está la tumba del rey negro, Bolinvacio I. Después de la muerte del primer rey, han ocupado el trono cuatro reyes. Julio Pinedo es el cuarto de la sucesión real y reconocido por la comunidad afro-boliviana de todo el país. Además de su historia y belleza, Mururata, junto a las comunidades aledañas de Chichipa y Tocaña, es el centro cultural de la comunidad afro-boliviana. Con una bonita plaza en el centro, una iglesia y por supuesto la casa del rey, se baila la saía los fines de semana y feriados nacionales. Toda una fiesta a la par de cajas y regreques, acompañados de melodías picarescas, de amor hacia la mujer o de respeto a los ancestros negros. Melodía vocal y musical que hace bailar y saltar hasta al más apagado de los visitantes. Mururata, por su gran historia, belleza natural y riqueza cultural, se constituye en un gran destino turístico de la región de los Yungas, con gran importancia y belleza para el Departamento de la Paz. Visita a Mururata, cuna del rey afro-boliviano Julio Pinedo. Bailando salia las caderas, baila las caderas, baila las caderas, baila las caderas, de presa de mi ropa, cantando con amor, ráñezco al sol, de presa de mi ropa, cantando con amor, ráñezco al sol. Que no me miren por favor, precipicio el corazón, sus ojos me encedan, brome marea, pierdo la razón, sus ojos me encedan.